que onda chicos ando quise hacer una transmision pero pues todavia no esta activado en mi canal y pues solo van a ver mis pies mis tenis sucios porque cuando los limpie y estoy buscando un chamoy que me recomendaron que es muy nutritivo y natural entonces busque en Google Maps y supuestamente estaba pues en esa direccion pero resulta y resalta que que no entonces yo me quedé ahí parada buscando el local que supone que debía estar enfrente de mi y yo decía quizas me equivoque quizas estoy viendo en una direccion equivocada y por mas que estuve ahí como mas de 10 minutos tratando de descifrar la foto pues simplemente me di cuenta que el local no estaba entonces puse otra ubicacion y estaba cerca ah pues me cuatrapié y me fui del lado contrario y estoy buscando la indicacion y estoy siguiendo la indicacion de Google Maps entonces esta medio cañon pero supuestamente ya voy en direccion correcta entonces pues no pongo la camara asi directo porque pues no quiero incomodar a la gente tampoco quiero que sepan que estoy grabando estoy haciendo como la que esta mandando un audio entonces pues aqui ya puedo ver hacia que direccion voy pero definitivamente estoy aprendiendo a usar Google Maps la verdad no se si a ti te pase pero yo me confundí demasiado me fui en sentido contrario etc en sentido contrario me refiero a que según iba hacia la derecha y me me iba a la izquierda porque vengo a pie no vengo a carro entonces supuestamente estoy buscando un local que se llama sano y punto asi que punto lo voy a encontrar porque quiero ser sano y punto entonces supuestamente estaré aqui al lado entonces seguiremos caminando a ver si lo encuentro voy a checar en el mapa ok permítame voy a checar en el mapa ok